¡Ah! ¡Mi diente! ¡Hermano, que le ha reventado el maldito diente! Hoy Unai ha reventado un diente al abusón que había pegado a Ari Haciéndose el héroe para ser oficialmente el novio de Ari ¿Lo conseguirá? Pero, Abril está muy celosa y ha hecho todo para que Unai no salga con Ari ¿Vais a flipar? ¡Cuánto salseo! Quedaros hasta el final del vídeo y darle un pedazo de like Así empezó todo esta mañana ¡Máximos cuantos! Empezamos el vídeo de donde la mejor manera La verdad es que acabamos de venir con Max del veterinario Porque fijaros lo que le está pasando en la boca Tiene una boca literalmente gigante porque le ha mordido una avispa Nos hemos preocupado un montón Pero parece que ya está distinto Mira, mira a Rayito, mira a Rayito Está súper, pero que súper rayado le está diciendo Pero ¿por qué Max tiene una cara tan... ¡Vamos! ¡Pum! ¡Venga! ¡Pum! 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 ¡Otra! me encanta me encanta me encanta además que cuando se pone está súper guapo está entrenando para que es que es para que para defender vale máximo es cual necesito hacer algo para que hay y una y yo bien muchísimo así que creo que tengo una idea qué pasa por qué no me estáis pegando que no me estáis pegando que le estoy entrenando para que le estoy entrenando hombre dejadme entrenado como que es tu entrenador que dices estáis loco de la cabeza o que tengo que hacer un teléfono de la cabeza no hace esto no le voy a hacer ¿Qué no le vas a hacer? Lo voy a matar Tú párate ya y no hagas irnos al niño, tío No, no, no Ya, ya y ya Vale, vale, vale Unai, ¿por qué quieres pegar a un niño? Yo conozco al niño que ayer pegó a Ari Para hacerme el chulo delante de ella Lo voy a matar y así voy a ser su novio Me da igual lo que digáis yo Hoy le voy a pegar Escúchame, no vas a pegar a ningún niño No vas a hacer absolutamente nada ¿Lo entiendes o no? No Tú no vas a ir a ningún lado No vas a hacer nada a ningún niño ¿Lo entiendes? ¿Qué no? ¿Qué no? Pues lo voy a reventar Te lo juro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vuelve aquí Vuelve, vuela, vuela Alienta Te llena la boca, tío Te voy a dar Te voy a dar Quieto, bro Que le estoy ayudando solo, bro Le estoy ayudando Ayudando, que no tendría que pegar al niño Que eres tonto, planera Ay, Dios mío ¿Con qué gente estoy viviendo aquí en casa, tío? De repente, la máxima se dividió en cuatro Cada uno con su tema Pero en realidad, esto cada vez Se ponía más y más interesante Es que no entiendo por qué no me dejan pegarme Seguro que si no voy al chaval Y sí, Dios me viento Es que lo mato Pero nada No me dejan Es que, aunque no voy a hacer igual A mí me da igual lo que me digan Pero yo lo voy a reventar Igual Y obviamente yo quiero estar con nadie Y justamente cuando ya estábamos Casi, casi de novios Problema Es que siempre igual Que a veces, tío No me dan ganas de hacer absolutamente nada ¿Qué hace Franela? Haciendo que un niño vaya al colegio A pegar a otro niño Para conquistar a una chica ¿Pero qué pasa? ¿Que nos hemos vuelto locos? ¿O qué de la maldita cabeza? Que la violencia no es la solución, tío Que si no ha podido hacer el reto Pues ponlo lo que hay Y ahora el otro día, tío A ver, entiendo, no hay que quiera reventar En la cabeza de ese maldito chaval Porque yo también lo haría Pero no se puede punto y pelota, tío Que no, no, y no Ya está, tío Es que No queremos gente agresiva Fin Siempre se quiere hacer el chulo delante de todos Uy, ya está loco en la cabeza, bro No, bro Pero piensa que es algo bueno O sea, que una y se pegue Es lo mejor que nos puede pasar ahora mismo ¿Qué es tonto? ¿Cómo va a ser bueno que se pegue un niño contra otro? A ver, Guillebe Tienes que pensar bien las cosas Si una y se pega con el niño Ari se va a enfadar Porque no le gusta que se pegue Entonces Es verdad Podremos hacer que rompan Sí ¡Claro! ¡Qué listo que soy, tío! Soy súper listo Me cago en la leche Cállate Sí, sí, sí Ahora sí Ahora sí que me salto ¡Olé! ¡Qué listo! ¡Cada de puta! 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 ¿Qué haces, tío? Que se pelee Que lo mate Que se revienta ¡Cada de puta! ¡Cada de puta! ¡Vamooos! ¡Cada de puta! 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 ¡Vamos listos, al revés! ¡Esto eres tú! ¡Venga, tíralo por aquí! ¡Tíralo por aquí! ¡Tíralo por aquí! ¡Tíralo por aquí! ¡Dios mío! ¿Pero con qué gente de voz? ¿Pero qué es esto? Ahora que lleve sí que quiere que se pelee ¿Pero estamos tontos de la cabeza o qué? Es que veis como el único inteligente normal de esta casa soy yo ¿Qué todo el mundo se quiere pegar y hacer cosas locas? Tío Tranquilizaros un poco Además que lleve su falso Va conmigo y de repente me traiciona y un poquito no puede ser ya una vez está hablando con todo esto que para ella porque ya ni quiere hablarse sólo que no hace otra cosa que hablar hablar a hablar y se habla con todos menos contigo y hay que hacer algo ya urgentemente mira yo pensaba que después de nuestro reencuentro tú ibas a cambiar a bien abril y me estás traicionando eso es de malo no pero que mira yo no soy mala amiga solo te estoy diciendo la verdad y es que una está con todas y no haces la cosa no está con todas ya está ya cambiado que no que no cuela que ya no cuela que antes si ya me he dado cuenta ya que se te trampa y la puedo esquivar perfectamente y sé qué hacer para no no encontrármela vale escúchame te está mintiendo ari te está mintiendo en la cara y no te das cuenta y además lo que te dijo es totalmente falso te estoy diciendo que una es mío y que ya sé que lo quieres pero que no lo vas a tener ni vas a conseguir esto porque si sabes que te encuentras no le quieras tú tampoco así que piensa un poquito que tienes cerebro tú no tienes cerebro vale me estás enfadando una es mi o m i o vale lo entiendes o no lo entiendes aquí os dais cuenta de que hoy se va a liar demasiado quedaros hasta el final y darle un pedazo de like a ver si podemos llegar a los cuarenta mil chavales se me ha ocurrido una idea me pedí para el cole que seguro que está el chaval que a estas horas siempre está tengo una idea que los voy a reventar yo ya sé lo que quiere abrir y es que abrir que era unae y pues lógicamente me está diciendo esto para hacerme la pelota y todo el rato lo mismo pero bueno la cosa es que antes yo confiaba muchísimo más en abrir que un unae y ahora es completamente al revés porque me he dado cuenta además entre que me ha intentado quitar a una de estos días que he estado fuera y que sabe que lo he hecho mal en vez de sufrir por mi o yo que se preocuparse un poquito al menos por la noche ¡Maleria! 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 ¡Quita! ¡Ven! ¡Mira! ¡Te he perdido la pagina tonta! ¡Oye! ¡Dame mi libro! ¡No! ¡Ven! ¿Qué pasa Brick? Estaba leyendo el último libro que está super guay y me está encantando la verdad y tú vienes aquí a molestarme pues si la verdad es que está super guay el libro de Ata lo podéis encontrar en todas las librerías y en Amazon porque de verdad es una auténtica locura pero bueno ¡Maleria! ¡Vamos a lo que vamos! Te voy a pedir un favor que vas a flipar ¿vale? Pero primero de todo te voy a tapar las orejas y los algos así ¿Pero por qué? ¡Oye! ¿Mais surprised? La voy a apartar un poquito ¡Oye! Hasta ahí Y para allá Y para allá Y para allá que está haciendo caso siempre pues no lo sé pero yo estoy a los mismísimos de hacerle siempre caso y hacer lo que él diga pues tío por si nos dice la habitación le dimos no te vas tu sonido para ir a la habitación de los siete pero se me va a la castellar una vez que estoy muy fuerte ten cuidado conmigo que vengo a entrenar a una y estoy calentito yo para pegar la cosa chicos es que le voy a decir a valeria si me puede ayudar con el tema de ari porque ari no me cree que una y están con 200 mil chicas entonces como valeria es amiga y eso pues a lo mejor la convence así que vamos vamos pero bueno antes de todo quería decir que deis un pedazo de like que os queréis estar en el vídeo para ver qué pasó porque abril como veis no está muy bien tururú de la cabeza que os escribáis que vamos a por los 4,7 millones de suscriptores que ya estamos a punto de 5 millones y no puede ser esto que esté aquí con todo el mundo y ari sin entererse pero una y no había cambiado y hay que hacer algo porque ari tiene algo ahí con él y no puede ser esto que esté aquí con todo el mundo y ari sin entererse pero una y no había cambiado es que quille y franera esto y y Mañana es un día Un día Especial Un día especial, es verdad Mañana es día 23, cumplimos no sé cuántos meses 11 meses Qué locura, 11 meses Con este desastre de persona, tío Y con este chalado de la cabeza A ver, ¿qué es lo que quieres, Natalia? ¿Qué es lo que quieres? Está saliendo perfecto el plan Ahora sí, ahora sí, ahora sí Porque, chicos, o sea, no os penséis que yo ahora quiero Que se peleen, pero en verdad sí, o sea Lo que pasa es que si Unai se pelea con el chaval Ari se va a enfadar un montón Porque seguramente irá Ari al colegio Y le buscará algún problema, así que está saliendo Mi plan a la perfección Ari va a acabar con César y como que me llamo Guillemé Y sí, lo que tengo que hacer es seguir enchichando A Franera para que Franera, pues enfadado Le diga a Unai que reviente la cabeza A ese niño, y Ari envía a tomar Por saco a Unai Voy a seguir fastidiando a Franela, ¡Franela! Bueno, pues yo Vengo a reclamarte una cosita Tengo muchos problemas, ¿qué quieres? ¿Soy un problema? No, pero rápido, Natalia, que tengo que solucionar una cosa Que Guille y Franera están loquísimos ¡Soy un problema! Bueno, lo que tenía que decirte Que mañana partice nuestro aniversario Mañana y Una chica va a dejar un libro al chico Y... ¡Soy un problema! Y como no te traigo la quinta edición De Arta, chistes y retos Que si no te lo has dejado ¿Quinta edición? ¡Qué locura, chicos! Ya vamos por la quinta edición Que este libro salió hace menos de cinco meses Oh, yeah ¡Guau, guau, guau! Muchísimas gracias, chicos De hecho, os voy a contar un chiste súper rápido Venga La Máximo Squad se ha ido de acampada a la montaña Arta ha salido a dar un paseo Pero enseguida vuelve gritando ¡Me ha mordido una serpiente! Le preguntan ¿Cobra? No Lo ha hecho gratis Es bastante bueno Bueno, tenéis absolutamente todo en librerías Más te quedas de vuestra casa Y en mi caso, Natalia, por favor Encárgate de que Guillebe y Franera Ya no hagan absolutamente nada, ¿vale? Porque quieran que Unai se pelee con un niño Vale, pero yo quiero una rosa Tú vas a tener la rosa, pero por favor Encárgate de ese problema, ¿vale? Confío en ti ¡Vale! Ay, de verdad, chavales Ah, bueno, sí, ha cambiado un poquito Pero, a ver, ¿tú estás en mi equipo o no? Sí, sí A ver, a ti te cae un poquito mal, Ari, ¿no? Pues así las dos podemos conseguir a Unai Yo me quedo con Unai Y tú te quedas con... Con... Fastidiar a Ari Ah, claro, sí A mí me encanta fastidiar a Ari ¿Por qué no? Vale, pues entonces me tienes que ayudar Tienes que ir a hablar con ella urgentemente Y decirle que Unai se está hablando con un montón de chicas Porque a mí no me creen Bueno, vale, vale, pues... ¡Tía, corre! ¡Vale, venga! ¡Chao! Vamos a ver si Valeria consigue hablar con Ari Porque esto va a ser una locura Y yo tengo una estrategia Que es hacerme la que no se entera de nada La niña pequeñita Y así puedo conseguir que Arda también esté en mi equipo ¡Ay, qué madre mía! Estoy súper desgustada Hola, Ari ¿Qué tal? Ya veo que estás jugando Bueno, deja la máquina ya Ven, ven, tenemos que hablar ¿Ves? ¿Quién me pasa? ¡Déjame! ¡Más, esto que me va a hacer! ¡Ah, no, 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 no! ¡Para! Ya está, ya está ¡Para, Ari! ¡Va, que tenemos que hablar! Ven, vamos a hablar Ale, Maximo, squad Que lleven y franelarse Que se están peleando por ahí Así que voy a cortarles el rollo Porque no puede ser que inciten a un niño pequeño a pegarse con otro Vamos, modo espía, como Arda y Max Máximo Squad, yo tengo el top de los máximo algodones Y en la web de harta moda están los de algodones y también los de Ari Y si los compráis, y además que eso a mí me pone muy celosa Ari se va a picar un montón porque no va a tener ni un top en la web ¡Venga, venga, ir a conseguirlo! Se supone que estoy triste, así que... Nadie me quiere Que sepas que Abril dice la verdad ¿Qué? ¿Qué dice? Que es verdad que Unai se está hablando con muchas ¿Qué? Mentira, es mentira Bueno, y entonces yo, ¿para qué te tengo que mentir? Abril está ahí, parece estar súper triste Vamos a hablar con ella, pobrecita, pobre chica Te estoy diciendo la verdad, no es mentira Que no, que te lo juro, que se habla con muchísimas Es que Abril te está diciendo la verdad No puede ser esto Entonces yo, ¿para qué te voy a mentir? A ver, pensemos un poco, no sé Piensa que, o sea, no te lo estoy diciendo yo Te lo está diciendo Abril, yo y ya somos bastantes personas, ¿eh? Yo no sabía que una de esas le va a contar andas O sea, que era mentira Lo siento, Ari, pero sí, es verdad Vamos a dar un pedazo de... ¡Oh! Se está... ¿Qué hace con los estuches? ¿Cómo? Como yo no sé saltar ¡Dale! 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 ¿Qué estáis haciendo? Estamos jugando a pelea de espadas Sí, ya Mira, ya, 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 ya ¿Qué quieres? No se está interrumpido No se me quiere Abril, ¿qué te pasa? Abril, ¿qué te pasa? Abril, ¿qué te pasa? No, déjame no, ¿qué te pasa? Que no quiero hablar con nadie, Arta ¿Cómo que no quieres hablar con nadie? ¿Qué te pasa? Que yo no me gusta verte triste Pues no, déjame, Arta No, 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 Abril, tú me vas a contar absolutamente todo lo que pasa No, pues es que una no quiere hablar conmigo No hay que no hablar contigo, Unai Bueno, pues gracias, Valerio De nada, espero que vaya todo bien Adiós Jopi, yo no sabía que Unai se atrapa con tantas, tío Pues nada Pensaba que era mentira, pero Abril me estaba diciendo la verdad Mira, chavis, este es mi colegio Pero estamos en la parte de atrás Donde siempre se juntan ahí los pandelleros Ahí, los tontos esos Y la verdad que... Voy a ir a ver si está el pago ese Como este, te juro que lo van a ver No, porque yo quiero hablar con él Así para bien, para estar juntos Y no quiero hablar conmigo Ya, pero es que tú piensas que, claro Creo que Unai está bastante, bastante enchichado con Ari Entonces, claro, tú eres como la que sobras ahí entre ellas No, 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 tampoco No, no, tampoco te lo tomes así Simplemente, pues, tú Solo quieres hablar con Unai como amigos y tal Sí, pues claro Yo solo quiero hablar con Unai y darme un abrazo Es que ¿sabes lo que va a hacer Unai? Va a ir al maldito colegio Pero se supone, ¿vale? Que yo se lo he prohibido A pegar al chico que pegó ayer a Ari ¿Qué? ¿Habras, Arta? ¿Me vais a decir por qué estoy haciendo que Unai se pegue con otro niño? ¿Cómo? Sí, 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 sí Que ahora parece que no me he enterado de nada A mí no me mire Desembucha En 3, 2, 1 No, es 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale, ya Vale, decidme ya por qué Oquería es que Unai se pegue ¿Por qué te he hecho eso? Bueno, eso no lo puedo decir No, pues venga, tengas aquí Adiós Misión fracasada Lo voy a matar Como si a ese que ha pegado a Ari ¡Fua! Toma, me lo mato Lo cojo por la espalda Lo saludo Bebe, bebe, bebe Lo cojo por la espalda Sí, yo se lo estoy prohibiendo Hombre, claro, es que para con Ana Vale, 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 escúchame Ya que a mí no me hace mucho caso Aunque se lo haya prohibido Voy a traerte ahora mismo a Unai aquí ¿Y no le contestes? Sí Vamos, bien, 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 bien Vale, así ganamos los dos Venga, ahora me convengo Bien, vale, chicos Bien, 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 bien Ahora está de mi equipo Bueno, de momento Así que vamos a ver Si al final Pues puede estar de mi equipo Y me puede ayudar A conquistar a Unai Así que ¿Qué te pasa? Tú eres el que Tú eres una pringao Soy una pringao Ah, tú eres el que hay El pegarte a Ari, ¿no? Sí, soy una pringao ¿Tú, Ari, no? Sí ¿Pero qué haces pegando a Ari? Anda, ¿de quién te crees? Soy una pringao ¿De quién te crees tú? ¿De quién te crees tú? La pregunta seria es ¿Dónde está Unai? Venga, tú que vas a andar flipado Aquí hay cámara Vamos a un callejón y nos pegamos ahí Va, va Vamos a un callejón Venga, chaval, eh Tira, anda, tira ¿Va a hacer colegio ahora? Que es que sois tontos Es que sois tontos Me cago en la maldita leche Coge el coche que se va a hacer de noche Vámonos al colegio ya Vale Kille, vamos rápido, rápido, rápido Vamos, 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 vamos Tira, anda, tira Anta, la de chula Eh, ¿qué haces? A mí no me empujes A mí no me toques, eh A mí no me toques ni sé Te ocurre tocarme Que sois unos pringao Tú eres un pringao Anda, pegando Para andar a Ari Tú eres un pringao Vale, Maximusquad No sabemos dónde estamos Pero estamos en el coche Y tenemos la ubicación de Unai Y se supone que está justamente por aquí Me cago en la leche Pues yo no lo veo, tío Pero escúchame Aparca por aquí, aparca por aquí No sé Sí, sí, aparca por aquí ¿Aparca por aquí, tío? Vale, tío, no me pongas más nervioso Ya está en el mezzo Va, aparca, aparca por ahí, tío Donde sea, Guillemé Vale, ya No me vuelvas a gritar, tío Vale, chavales Unai tiene que estar justamente por aquí Pero no tenemos ni idea de dónde Eh, ¿qué tal? ¿Qué haces? Que no me toques ¿Qué te atreves cuando yo no estoy, no? ¿Te pegas cuando yo no estoy? Que no me toques Que no me vuelvas a tocar Que no me vuelvas a tocar Vamos, vamos, vamos ¿Dónde? Estamos en un maldito colegio Guillemé, ¿estás escuchando eso? Sí, estoy escuchando gritar ¿Estás escuchando eso? Vale, shh, shh ¿Estás escuchando gritando a una y con otro chaval? Sí, pero ¿dónde viene? No sé, como desde ahí What the fuck? Vale, estamos por la parte de un colegio Creo que esto es de infantil No me lo creo No me lo creo, no me lo creo No me lo creo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a poner Es que no me toques ¡Suscríbete! ¡Mi diente! ¡Mi diente! ¡Heraá! ¡Suscríbete! ¡Venga a darle! ¡Eyú! ¡Que haces! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues reventad el pavo ¡Cáles! 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 ¡Al RADI li le ha passportado el maldito diente! Venga, tira para allá, tío Que me tienes contento Vale, chavales, vamos a ir acabando el vlog Vamos a llevarte a urgencias Que locura, acaba, acaba, porque se lía Pero vamos, se nos va a liar muchísimo